Soy una persona optimista siempre. Pienso, hago y consigo cosas positivas. Vivo feliz cada día de mi vida. Me enfoco solo en situaciones agradables. Irradio paz, calma y tranquilidad. Acepto todo lo que me sucede. Cada situación es una posibilidad para avanzar. Tengo éxito en todo lo que me propongo. Todos mis pensamientos son siempre positivos. La alegría y la diversión forman parte de mi vida. Me acepto y me apruebo tal como soy. Decido ser feliz hoy. Alcanzo mis metas con facilidad. Mi fuerza de voluntad es muy potente. Mi entusiasmo aumenta cada día. La abundancia es mi estado natural. Mis emociones están en perfecto equilibrio. Me rodeo de personas optimistas como yo. Soy optimista sobre las experiencias que vivo. Confío en mí. Confío en mí. Mi autoestima es elevada. Soy una persona optimista siempre. Pienso, hago y consigo cosas positivas. Vivo feliz cada día de mi vida. Me enfoco solo en situaciones agradables. Irradio paz, calma y tranquilidad. Acepto todo lo que me sucede. Acepto todo lo que me sucede. Cada situación es una posibilidad para avanzar. Tengo éxito en todo lo que me propongo. Todos mis pensamientos son siempre positivos. La alegría y la diversión forman parte de mi vida. Me acepto y me apruebo tal como soy. Me alegro. Tengo bocado y el fútbol mando. Decido ser feliz hoy. Me alegro. Alcanzo mis metas con facilidad. Me alegro. Me alegro. Me alegro. Mi fuerza de voluntad es muy potente. Mi entusiasmo aumenta cada día. La abundancia es mi estado natural. Mis emociones están en perfecto equilibrio. Me rodeo de personas optimistas como yo. Soy optimista sobre las experiencias que vivo. Confío en mí. Mi autoestima es elevada. Soy una persona optimista siempre. Pienso, hago y consigo cosas positivas. Vivo feliz cada día de mi vida. Me enfoco solo en situaciones agradables. Irradio paz, calma y tranquilidad. Acepto todo lo que me sucede. Cada situación es una posibilidad para avanzar. Tengo éxito en todo lo que me propongo. Todos mis pensamientos son siempre positivos. La alegría y la diversión forman parte de mi vida. Me acepto y me apruebo tal como soy. Decido ser feliz hoy. Decido ser feliz hoy. Mi fuerza de voluntad es muy potente. Mi entusiasmo aumenta cada día. La abundancia es mi estado natural. Mis emociones están en perfecto equilibrio. Me rodeo de personas optimistas como yo. Soy optimista sobre las experiencias que vivo. Confío en mí. Confío en mí. Mi autoestima es elevada. Soy una persona optimista siempre. Pienso, hago y consigo cosas positivas. Pienso, hago y consigo cosas positivas. Vivo feliz cada día de mi vida. Me enfoco solo en situaciones agradables. Irradio paz, calma y tranquilidad. Acepto todo lo que me sucede. Acepto todo lo que me sucede. Cada situación es una posibilidad para avanzar. Tengo éxito en todo lo que me propongo. Todos mis pensamientos son siempre positivos. La alegría y la diversión forman parte de mi vida. Me acepto y me apruebo tal como soy. Decido ser feliz hoy. Decido ser feliz hoy. Alcanzo mis metas con facilidad. Mi fuerza de voluntad es muy potente. Mi entusiasmo aumenta cada día. La abundancia es mi estado natural. Mis emociones están en perfecto equilibrio. Me rodeo de personas optimistas como yo. Soy optimista sobre las experiencias que vivo. Confío en mí. Confío en mí. Mi autoestima es elevada. Soy una persona optimista siempre. Pienso, hago y consigo cosas positivas. Vivo feliz cada día de mi vida. Me enfoco solo en situaciones agradables. Irradio paz, calma y tranquilidad. Acepto todo lo que me sucede. Cada situación es una posibilidad para avanzar. Tengo éxito en todo lo que me propongo. Todos mis pensamientos son siempre positivos. La alegría y la diversión forman parte de mi vida. Me acepto y me apruebo tal como soy. Decido ser feliz hoy. Decido ser feliz hoy. Alcanzo mis metas con facilidad. Alcanzo mis metas con facilidad. Mi fuerza de voluntad es muy potente. Mi entusiasmo aumenta cada día. La abundancia es mi estado natural. Mis emociones están en perfecto equilibrio. Me rodeo de personas optimistas como yo. Soy optimista sobre las experiencias que vivo. Confío en mí. Confío en mí. Mi autoestima es elevada. Soy una persona optimista siempre. Pienso, hago y consigo cosas positivas. Pienso, hago y consigo cosas positivas. Vivo feliz cada día de mi vida. Me enfoco solo en situaciones agradables. ¡Gracias! Gracias.